Desde el hondo pitol de la patria, se levanta el sabor popular, ya se anuncia la nueva alborada, todo Chile comienza a cantar, corrando al soldado valiente, cuyo ejemplo quisiera inmortal, y empecemos sin miedo a la muerte, traicionar a la patria jamás. ¡Venteremos! ¡Venteremos! ¡Ni cadena sabrá que romper! ¡Venteremos! ¡Venteremos! ¡Al patria no sabremos! ¡Venteremos! ¡Venteremos! ¡Ni cadena sabrá que romper! ¡Venteremos! ¡Venteremos! ¡Al patria no sabremos vencer! ¡Las destinos formados! ¡Ni debo! ¡La mujer de la patria también! ¡Las destinos formados! ¡Ni cadena sabrá que romper! ¡Venteremos! ¡Al patria no sabrá que romper! ¡Al patria no sabrá que romper! ¡Tomo lo cita este beque Cuatro! ¡Venteremos! ¡Al patria no sabré! Venceremos, venceremos, al patrismo sabremos venceremos, 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 sin cadenas habrá que romper, venceremos, venceremos.